Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Hoy vamos a recordar una fecha, a veces se nos hace difícil para encontrar los protagonistas, para poder charlar con ellos, los números a veces no están de las fechas como se fueron dando los momentos de un campeonato, pero en este caso, por suerte, nuestros amigos de Gieffi, aquellos que llevan los números, las estadísticas del fútbol del interior, nos arrimaron que Punta del Este, el 10 de octubre, salía campeón del interior por segunda vez en su historia. 1997, un gran equipo, un gran equipo el de Punta del Este. Si el del 95 había sido un plantel bárbaro, el del 97 era una selección del interior, pero podía jugar a nivel profesional. El Pato Castro, por ejemplo, que había sido campeón en el 88 de América del Mundo con Nacional, jugó el Mundial del 90. Con Uruguay jugaban en el 97 en Punta del Este. Si habría poder adquisitivo, dirigentes, posibilidades para que jugadores de otros lugares vinieran a jugar aquí a Maldonado. Punta del Este, campeón del interior, hablamos con quien era su capitán en aquel momento. Recordando ese momento, Marcelo Lechuga Ferreira. Sí, eran otros momentos, Gustavo, eran, la verdad, otra clase de jugadores, otros tiempos, y bueno, haber conseguido ese título tan importante con Punta del Este. Aparte era el 50 aniversario de Ophi también. Fue en el año 97, con un gran equipo. Y bueno, para uno también la satisfacción personal de ser el capitán del equipo fue algo importantísimo. Tú hablabas recién de otros tiempos. ¿Cuánto incidía el poder económico, cómo estaba el departamento, la gente del fútbol que además ha aportado? Sí, son cosas distintas. Todo el mundo dice que desde el 90 hasta el 2000 eran las bodas de oro, como se dice en el fútbol de Maldonado. Pero sí, había buenos jugadores, se traían prácticamente los mejores jugadores del interior también. Y ese año Punta del Este, aparte de los equipos que había, los equipos que había a nivel general, eran muy buenos. Pero bueno, se logró algo importantísimo para el club. Punta del Este ya tenía un campeonato del 92. Haber logrado ese otro campeonato fue importante también para el club. Y aparte cómo fue. Y también de nosotros, también de jugar la pre-liguilla Libertadores, también que lo fuimos a jugar nosotros, el Rego Negro. Son cosas importantes también. ¿Te lo imaginabas cuando saliste de tu pueblo allá, llegar a Maldonado y jugar todas esas cosas, ser capitán de Punta del Este? ¿O te viniste de ahí esperando a ver con qué te ibas a encontrar? En este momento lo valoro mucho más. Porque uno siempre va, siempre digo lo mismo. Viste que yo siempre tengo el mismo casé. Vine con las dos manos atrás, con un hambre barra al fútbol de Maldonado. Y bueno, Maldonado me dio un nombre. No solo me lo dio en ese club, haber conseguido todo, sino también me lo dio en la selección también, que eso es importantísimo, haber sido el capitán de esa selección del 2001, haber conseguido todo también. Son cosas importantes que uno la valora ahora, que después que uno deja, y ya está en otra situación. Y bueno, son cosas importantes en la vida. Uno no se puede, no es que no se olvide, son cosas que uno todos los días recuerda esas cosas, haberle dejado y haber logrado cosas importantes con este pueblo. ¿Te acuerdas más o menos del plantel de aquel momento? Sí, sí. Por ahora tener idea, era Francisco Cabrera, Juan Clavero, Fabio Nocetti, Robert Márquez, Pedroso, el Pato Castro, el Polo Cienra, Celestino Tejera. Los pibes también como Muniz, como Juan Pablo Pérez en la mitad de la cancha. Teníamos, también estaba a la puerta, teníamos un plantelazo muy bueno. Teníamos, había un equipo muy importante, el Canco Silva, era un equipo de hombres. Era un equipo muy bueno, donde teníamos Fernando Telechea, mi amigo que no está hoy por hoy, un baluarte en la mitad de la cancha también. Un equipo que también tuvimos la chance de ir a jugar esa pre-liguilla a Montevideo también, que fue importante para el club, donde llegamos con chances, nunca me había olvidado, el último partido con Liverpool de clasificar una copa. Pero bueno, dimos todo y son cosas que uno en este momento te vuelvo a repetir. Pasa el tiempo y la recuerda tan, aparte ese año también, a mí personalmente, haberme dado el mejor jugador también de eso, es importante, también son cosas que uno no se puede olvidar. ¿Te acuerdas de la final, algo de la final? De las finales... ¿Cuántas finales del interior tenías? Y las finales fueron... con Punta del Este tengo esa y tengo la del 98, también que la perdimos con el Paysandú Bellavista, también que llegamos a la final con el mismo equipo también, fue importantísimo, pero la de la selección de Maldonado también son cosas que... y después lo importante es haber llegado siempre ahí arriba a definir, estar siempre definiendo los campeonatos, que era otra parte también que uno la recuerda en este momento, pero esas finales nomás con el Río Negro-San José, fuimos a la mejor de tres porque empatamos los dos y definimos un Canelones en un partido que lo terminamos ganando tres a dos y... Bueno, son cosas que en este momento uno las recuerda con mucha alegría y te vuelvo a repetir, sabiendo que uno le aportó a este fútbol de Maldonado el granito de arena y el nombre que se ganó uno. 25 años pasaron de aquel título del interior, jugaron partido de vuelta y revancha en el casto Martínez La Guarda y en el domingo Burguenio Miguel. Fue empate 0 a 0 y 1 a 1 los dos compromisos, había que desempatar en tercer encuentro que se juega en el estadio Eduardo Martínez Monegal de Canelones, termina el encuentro 3 a 2, William Pato Castro marcaba el 1 a 0 a los 20 minutos, a los 27 minutos Cienra ponía el 2 a 0 y otra vez Cienra a los 74, descontaba Arciet para el Río Negro el 3 a 1 y el 2-3 Iriart le daba dramatismo a los 88 minutos, Francisco Cabrera, Rafael Muniz, Juan Clavero, Juan Pablo Pérez, Darwin Torres, Rubén Pedroso, después Sergio González, Marcelo Lechuga Ferreira, Fabio Nocetti, William Castro, Paulo Cienra, Celestino Tejera, Raúl Laporta, después ingresaría Fernando Telechea, con la conducción de Alberto Clavijo, punta del este, volvía a ser campeón del interior. Fútbol Uruguayo, se termina una nueva fecha, ya comienza, o se terminó, ya comienza este fin de semana, nuevamente a repetirse la escena, se juega muy apretado el calendario por el Mundial justamente, ayer jugaron River Liverpool, Albion Nacional y Wander con Cerrito. Se cerró la décima tercera fecha del clausura, en el estadio Centenario Nacional, le ganó 1 a 0 a Albion con gol de Luis Suárez a los 87 minutos, polémico partido cuando se le anula un gol a Albion, entendiendo que había falta. Suárez había marcado otro gol a los 19 minutos, pero el VAR se lo anuló por posición adelantada de Treza. Otro de los partidos que se jugó en la tarde de ayer fue el de Liverpool en el Zarol de ante el River. El equipo de la cuchilla ganó por un gol a cero. El darsenero buscaba mantener la punta y meterse en la Copa Libertadores de América, pero Gastón Rodríguez anotó el gol para el Negri Azul y le ahogó la fiesta a los del Chavo Díaz. En el cierre de la misma, Wander, que lucha por meterse en una Copa Internacional, superó a Cerrito ya descendido, con goles de Facundo Milan de penal y de Nicolás Maná, 2 a 1 con gol de Escarone para el equipo de Cerrito. La fecha ya se viene el sábado, se comienza a jugar la penúltima de este torneo clausura. Fecha de clausura, las últimas de este torneo clausura de la AUF, el fútbol de Maldonado que tiene Atlético Fernandino como el líder del torneo clausura, Libertad de la tabla anual, campeón de la apertura del equipo de Libertad y en segunda profesional se vienen los play-offs. Se juega la décima cuarta fecha del torneo clausura, comienza el sábado, Rentistas ante Fénix en el complejo a las 16 horas, Deportivo Maldonado en el domingo, Burgueño Miguel, 18.30 con defensor, el domingo Liverpool en Belvedere a las 10 y media de la mañana ante Cerro Largo, será local Danubio en Jardines, enfrentando a Albion 15 y 30, Peñarol en el campeón del siglo, 18.30 va con River, el lunes Montevideo City Torque 15 horas en el centenario con Boston River, 17.30 en el Viera, Wander enfrenta a Plaza Colonia y Nacional visita Cerrito en el centenario a las 20 y 30. Por el tercer ascenso en el fútbol profesional uruguayo, trofeo que lleva el nombre de Raúl Barizoni, finales de ida, será el domingo, 16 horas, Rampla en el Parque Viera será local a las 13 ante Cerro. En el fútbol de Maldonado se juega una nueva fecha del torneo clausura, se estará disputando la novena y Tuzangó será local con Peñarol Fernandino en el estadio Parque San Rafael con arbitraje de Giovanni González. Colón juega ante Atlético Fernandino con Oscar Fungi como la ley del partido en el escenario rojiverde Kennedy, juega con defensor con arbitraje de Marcos Hernández. San Carlos recibe a Peñarol de San Carlos con el árbitro central Federico Taramasco. Artigas Juniors juega con punta del este en el Marino Calagüí con el arbitraje de Rubén Medina. O mejor dicho los finales de los playoff después de ver los partidos. A la pausa nos vamos y se viene más información aquí en 11 Noticias.